Mira el Kratos Vegetta, a ver, voy a meterme en tu directo un segundo, a ver qué... A ver, es un Kratos con problemas de comida, ¿vale? Un Kratos que a lo mejor está pasando hambre. ¡Hostia, perdón, Kratos! Es que es el sabio, piensa que este hombre es un mago sabio nocturno. Vale, vale, vale. Es Kratos antes de ir al leg day. ¿Al gimnasio? Antes de ir al gimnasio. Antes de jugar al padel. Claro, claro. Vale. Let's do it.